A ver... Muy bueno esto. Y bienvenidos a otro día más... de Granja Escuela. Pues en las trampas. ¿De las aulas estas? Sí, en las trampas. ¿Qué ha pasado? Le voy a llevar esto... Va para acá. Lo que no sé es si pueden salir las angostas aquí. En las trampas de aquí del río. Hostia, pues no sé si ya han puesto... Ya las he puesto, el cebo. Pues si no me vean mañana al mar y ya. No tenemos otra misión, ¿no? No. Muerto. ¿Eh? Suelto. Roto. Vaya, muerto. Vaya, muerto. Ojo. Vea, que encontré la broma. Jajaja. Es que está ahí desde que llueva. ¿Eh? No me gusta aquí. Ya. Antes nos encantaba. Ahora ya. Ya. Sí. Ahora que tengo todo... Porque con... Al peor sole ya no me hace gracia. Me molesta. Oh. Así que entra. Venga. Entres ya. Joder. Entres, entres. No llueve. No llueve nunca. Y ahora llueve todos los días. Ejajaja. Yo no tiene el término medio, este juego. Pon. 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 Se van por arriba ¿eh? TRIRIRIRIRIRI. y los dos rampa no qué triste de verdad yo no tengo skin directamente madre mía pero no 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 ay dios mío está talán y los de madera noble de mi casa salen todo el día hay emoción ¿No has cogido la mayonesa ni nada de eso? ¿Cómo que no? Sí que lo he cogido Pero he puesto más No te metas en mi granja Si ya le acaricio siempre al conejo Bueno, bueno, tranquila Si te ha preocupado estás Cómprate un conejo No, no da tiempo El tío le va a ser un gato de conejo Si es el único que quieras Me metas los miserios Los bulls ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Era el eco Era el eco La verdad Qué rápido roba el caballo El cabrón 8.000 Le vi ahí tan 8.000 Sí, pues lo iba a coger otra vez Pelotudo Cómprate un establo Pues no lo cojas No cojas mi caballo Si no te apetece Si no te apetece Si no te apetece Si no te apetece No se hagas el fin No se hagas el fin O no Joder con la puta risa de mierda Que es más gritona que risa Ya, no Joder con la puta risa de mierda Ahí es lo mismo Tiro Velocidad menos 5 Golpe crítico más 2 Daño crítico y golpe crítico Y tiene vampiro Espada australia Tiene vampiro Pues está de puta madre Por cada bicho que mates Te dan un poquito de vida Qué bala más potente La bala boomerand De nino De repente le da mucho para la espada Voy a ver qué tal es Es más lenta Pero le pinta de esta súper chula Te da por cada dos golpes Te da vida Por cada Por bicho que mates Te da vida Si, si, si Me da vida 9 de vida Nino Navado El teledía Pues ahí quita lo mismo Que la otra espada Que tenía Pero qué gust Si tenía esto Las putas de rampas Son normales Como un lingote de cobre Pues te llevo ahora El lingote de cobre Si Tío Seis putos retornos Ah, perra No te vayas Ya tengo mucho oro Y mucho cobre Lo malo es que malo es que hay que ver si compensa Esta es la última ronda Y no compra Debería aumentar la amistad con el Rammodius Para que luego abra el este de la bruja Esencias oscuras Si Esencias oscuras Si tiene la amistad contigo Claro que si O sea No es que la tuviese conmigo Pero ya Abre el Fuente ese Ay mierda No tenía que haber vendido ese coral Es romano papooso El mazor El compañero Putos arbolitos El mazor Sí, 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 sí. Víitalo, víitalo, víitalo. Me da a mí que me voy a ir ya para casa, porque para la mina no voy a ir ya. Víitalo, víitalo. Víitalo, víitalo. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya tengo la langosta. ¿A ti ya te ha salido la langosta? Sí. O sea que sí que sale nuestra laguna, ok. El que llevase era el del bar, ¿no? Creo que sí, creo que era Gus. ¡Suscríbete! 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 Al final me compré otro conejo, eh. Por si las moscas. Es que no está dando nada, tío. No, por eso. No creo que haga falta otro conejo. Lo que hace falta es... Joder. Y me sale cangrejo del río, macho. En vez de langosta. A ver qué me pide este. Vale, miel. Ok. Y el esturión que me pide... Un diamante. Va, el diamante lo tengo. Ahora, la granada se ha ido a tomar por saco. No me jodáis. Uno... Vale, me compré otro conejo por si acaso. No se estaba moviendo. No se estaba moviendo. ¿Por qué te estabas moviendo tú? No tiene nada. ¿Te has llevado el caballo? Hombre, por supuesto, me he tenido que ir al bosque. Los dos están en la carta de balance. ¿Para qué hago yo? Mira el caballo. Comprarte otro caballo. Montolama. Porque ya se habían jugado por antes. Debes tardar medio siglo. Nah, es que... Vale, aquí está el coral. Ahora no tengo que venderlo. Tienes que limpiar el punto, eh. Eh, era... Oiga. Si, si. Se ha retirado cubriendo la zona. Es donde no había nada. Si, si. 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 Hay un colegio, ¿no? Algo por aquí Ander Vale, único chumbo Me lo llevo Y el copo Eh, totem de viaje a playa Me cago en su puta madre No lo sé No lo sé Felipizará Mira, rubí Eh, no A mí Tú lo haces Tú lo haces ¿Cómo? No, soy idiota Tío Mira, un totem de viaje Yo creo que había que dejarla en... Langosta yo creo que había que dejarla en la puta nevera Le he regalado a él Eh, pero no te pone... Te pone... Te pone que la pongas en... En la nevera ¿Cómo? Dice... Llevaré la... Una... Una langosta bus... A ver si es que no era langosta lo tuyo No era negro, ¿no? No sé Era gris, sí Entonces no La langosta es roja En serio Claro No se coge de... La playa o sí Eh, no lo sé A mí también me ha tocado una grisácea negra No, esa no es chaval Para que veas... La langosta yo creo que no la hemos ni cogido Lo que he cogido es un cangrejo de río tío La langosta yo creo que está en el mar Venga, esta que mierda Eh, tienes allí cangrejeras por pillar... No, la lleve todas a mi granja Para hacerme todo el recorrido Madre mía, que pesadilla De dragones voladores Me voy Por el final me matan Oh, que sea Encima me puede haber llevado el lingote de cobre Que soy gilipollis y me lo he dejado ¿Dónde está? Ah, sí Sí Que el primero pase mañana por la playa Que coja la langosta o lo que sea Y... Y se lo hace al otro y ya No, coge la azul Consigo dos, te doy uno Sí, hombre, si consigo dos, te doy uno A mí es igual Si consigo una, no Pero... Si no salgo Si solo tengo que llevar eso Y compro el cebo o el angucho Y ya saldrán Sí Yo he llevado las mías Una de estas de cambio Un poco Las trampas las veo para aquí Puta baba de mierda Está conmigo por la espalda Está conmigo por la espalda Sí, sí, sí Sí, sí No, no, no No, no, no Noo, eso no tiene fin Y ahora que llegas es con el caballo Hacía mucho tiempo ¿Quieres que te lo compense? Toma, te lo compenso No, no, no plante, no plante, no plante cablón No plante No, no, pero no plante, hombre Que voy a poner lo del este, toma Si a mi me da igual ya la madera noble Si no la necesito Y voy a quitar de aquí El creador de babas A ver si me ocupa ahí el espacio Tío Si, yo madera no utilizo para nada ya, tío Tengo hasta una semilla guardada en mi baúl, por si acaso ¿Madera noble? ¿Madera noble? Si Bueno, si Asla de mi casa crece de madera noble Ya, lo sé Alguna vez he ido para allá Cuando necesitaba madera noble Pone Tetris Pone Tetris A ver, este es fuera de moras Pone Tetris A ver, este es fuera de moras Pone Tetris Eh, no lo se. Voy a coger la esencia sombría. Nada, tengo maíz y alcachofas. Si, me da mal, me da mal. La botana, no lo venga, me da mal. Le da fusta antes, así que suena a la música. No lo vengo. Me hacían los gestos y los voy auttar la idea. No lo vengo detto a beating noise yああ estoole! Pero no tiempo Ming, no stagnan quiero. ¿Vale? 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 Se corre por suerte. Estaba todo. No podía estar. No podía estar. No podía estar. No podía estar. No. No podía estar. No podía estar. ¿Y este qué quería? Ah, Matistas. Espera que, eh. Me tengo que ver. Por si, por si, eh. No. 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 Que cabrón. Iba a construir yo ahora. No. Pues si. No. No. A tomar el culo del puto caballo de los cojones. Bien. Vuelvo a coger el caballo de la mutabilidad. Vamos. ¡Ha llegado el día! ¿Por qué? Es más rápido. Pero falté de ir hoy lo compro. No, mani. No lo puedo ir. He quitado. Vamos a ver. Voy a ir al... a ver si he conseguido las langostas. Debo llevarle esto al Remoodius. No, me dejaba el caballo. My horse My horse My rules Demasiado lento Cogiendo el caballo ¿Qué has cogido? ¿Lo de huesos? Sí Bueno, lo de hueso, la veneta del kilómetro ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es Siti? ¿Ah? No sé cuándo es mejor apartarte Sí, aparte aquí Saber dónde salen los otros huesos Eh, sí, aparte de 60 Porque yo tengo 30 huesos guardados Pego No he conseguido la puta langosta, tío ¿No? No Voy a probar otra vez a poner todos los cebos A ver si esta vez lo pesco Yo ahora me llevo las trampas Y con Procebo Y con Procebo Cuando termine con esto de los animales Tengo... Voy a poner el carambol ... Yo he dejo la pequeña El azor porque no lo ha guardado por donde Voy a ir al nivel 68 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, voy a coger las trampas para cangrejos y me las llevo para la playa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La magia de Dismay. Es de Ramodius. Es Ramodius, hombre. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene todavía. Se lo voy a perdure. Es de Ramodius. Dios mío, ¿qué tal dejas en conmigo? Y CinemaNames también. Pero que eso engorda todo, hombre. ¿Te han hecho un favor? No. Estoy por preguntar mañana por el tatu. A ver qué me dice. Por el tatu, a ver, mira. Más gastos. Hostia, chaval, el caramelo mágico me amenita todo. Que me lo paga Youtube. Sí, ja ja. Ja ja ja. No, no. De momento, no. Pero que llegará el día. Mil años más tarde. Te digo yo que llegará el día. Te digo yo que llegará el día. Te digo yo que llegará pronto. Ya por lo menos el canal monetiza. No sé dónde estoy guardando la comida. No me lo dejaré. ¿Sabes qué? Battle 9. Todas las piezas encajan, ¿no? Hostia, me saca 24.000 de pasta. ¿Con qué me saca tanta pasta? ¿Quién? Yo. Hacemos este día que es la boda. Oh, vamos. Qué bonito. La Hailey no se pone contigo, eh. Vamos al lado. Sagrado matrimonio. He conseguido que dejes de vivir en la caravana. Con la borracha de tu madre. Joder, chavales. Esos son todos... Exactamente. Bonito, eh. Soy un héroe. Me encanta. Me voy a poner el balcón. Me voy a poner el balcón. Y la va limelando las tetras delante de él. Sí. El viejo se está poniendo cachondo. Bueno. Todas las semanas celebra la feria de Estadion en la plaza. Ay, mierda, eh. Lo de los productos. No, no te preocupes. De igual, conseguimos todo. Ya. ¿Y por qué será? Qué bien. Qué bien. Ay, qué bien. Lo que... Lo que no le gusta. Madre mía. El día de la de tu cosecha, eh. Sí, le voy a poner maíz. De oro para... Para el ángel. ¡Mamá! 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 ¡Esa! Hay que comprar comida, eh. ¿Eh? No animales. Y yo compre la ultima vez. ¿Estás insinuando? Eh, si. No lo estoy insinuando. Pero para que llegamos por si tiene lo que más. Eh, vale, espérate. Que tengo E no E no. Luego lo pongo. Ah, yo tengo algo. Me quedo yo con FireWay. Ah. FireWay. Ahhhh. ¿Qué ganas? 41. No está de vida. No está de vida. No está de vida. No está de vida. Después de este día por la merienda. No está de vida. Exacto. No hay nada que roger. No. Me competí. Se va. No escucha. Bien. Ahhhh. Vale, pues tengo noventa y uno de maíz. Tengo maíz de oro. me pega mucha ¿quieres que lleve leche? de buena calidad ¿vale este? da igual, tu lleva lo que quieras si es que solo si es que solo va nos van a dar puntos estrella que ya conseguimos la fruta esta llevamos estos test da igual si se repite nos da igual voy a ir primero a por el cobre voy a llevar un girasol de oro un maíz de oro y... y olor eh amatista de puta madre ah bueno, y puedo llevar una trufa de oro también vale, tengo cosas moradas yo llevaría un diamante como siempre pero es mañana ¿verdad? eh no, era dentro de una semana ah bueno bueno así yo voy dejando esto tú tienes cuatro cosas y tú otras cuatro ¿no? ¿cuántas son? eh, son nueve cosas con que prepares cinco por si acaso vale, ya tengo las cinco cosas ahí diferentes da igual si luego como te lo llevo bien vale, me cago en la pu... ¿qué quieres de vida? no, no, otra matista ¿dónde has ido? ¿en qué nivel estás? ah, estoy en uno bajito puedo seguir el cobre ya no vengo nacimiento THEO te amaste un la vamos 人 no ir No, 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 no. vamos a ver si compro cebo para la langosta a ti te ha salido de todo menos el cangrejo ¿en serio? si esto no me queda casi cebo si estás al lado cúmprame cebo si he comprado para mí, si yo no tenía vale pues si consigues dos pues me das uno y ya está para entregarlo en la micha para entregarlo en la micha caras 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 Estoy en la mina, pero piso 80 y ya me han quitado la mitad de vida. Tienes que ayudar un poquitín con los esqueletos, es que si no no llegamos, yo me estoy cargando en esos, pero no doy allegos. Es que a mí me revientan de vida, macho. ¿Los esqueletos? Si, si. No, las babas en el piso 80. Cabrón. Pero no es lo mismo el piso 80 que esqueletitos de mierda, porque en el piso 80 no quitan nada, quitan 10. Claro, y estoy en el piso 80 porque en el 75 ya has sido tú. la juanei, la juanei. Ja ja. ¡Suscríbete! 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 ¡No, jodidísimo! Esqueletos duros consigues como dos así ¡Qué! ¡Para bailar! Mata a un bicho, me recupero vida y viene otro por detrás y me ataca y me quita, joder. El último me dio. El que? Yo se que es un paro. La última ronda. Que no bloques, will you block? No, 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 no. Que no lo tengo que dar. Es aquí eh. Me han metido el bomba por favor. Modo. Tiene un montón de maquistes. Me explicas ese molo? No, no, no. Si, si, el tuyo. Puse, 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 puse. Cometelo, cómetelo. Otra galleta. Dejo, déjame tirar. Cómemela. ¡Ay, coble! Altiran, altiran, altiran. Heahe. 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 .